Tenemos en el aire a Romina Yones, ella es de la comunidad Quentreu, y nos va a contar cómo es esto del juicio que viene, que se acerca en este mes, y también nos dará su mirada sobre algunas cuestiones que están pasando, graves realmente, algunos hechos graves en este momento en lo que es Río Negro. ¿Cómo estás, Romina? Gracias por atendernos, gracias por este tiempo. Hola a todos. En principio, muchas gracias por el espacio. Como bien lo dijiste, son tiempos difíciles. Hace tiempo que venimos viviendo tiempos difíciles, situaciones de mucho dolor. Estamos en parte de este pueblo, siempre estamos con alguna comunidad que está con algún peligro de desalojo, de represión, y si bien estamos todos en distintos territorios y se nos hace difícil por ahí poder llegar a encontrarnos, estamos todos como en esta situación de constante alerta y de preocupación, no solo por nuestra comunidad, sino por el resto de las comunidades que están pasando por casi la misma situación que nosotros. Nosotros sí, ahora, a partir del 16 de agosto, este del viernes, tenemos que afrontar un juicio por usurpación, en la causa que, bueno, que nos ha hecho el señor, el empresario forestal Rolando Rocco. Llegamos a este juicio después de, bueno, casi tres años de acuerdos y de instancias de diálogo que habíamos logrado, sobre todo luego de, bueno, del asesinato de nuestro Lamuén Elías a manos de dos empleados, del señor Rolando Rocco. Así, bueno, a través de, sobre todo, la intervención de alguna manera de la provincia es que se llegó a un primer acuerdo y luego de así, que, bueno, ese acuerdo primero levantaba el retén policial que se encontraba en cercanías de la LOFI y que no dejaba que nadie ingrese al territorio. Y, bueno, a partir de allí, ese primer acuerdo fue por seis meses, se siguió en diálogos, en intentos de una solución definitiva al conflicto. En abril de este año, el señor Rolando Rocco y su abogado Ernesto Saavedra, que es muy conocido en estos lugares porque es un militante de la causa antimapuche y es miembro de Consenso Bariloche, un grupo de personas racistas, fascistas de la ciudad de Bariloche, que en principio fueron contra la comunidad de Mascarri, pero que después siguieron su camino antimapuche, deciden bajarse del diálogo de manera repentina, pero también en concordancia y con el cambio de la actitud, sobre todo del gobierno de la provincia de Río Negro, que se comenzaba como a alinear a las políticas del presidente Milley. Entonces, bueno, deciden bajarse del diálogo, pedir en su momento que sea efectiva la medida cautelar que estaba como en suspenso del desalojo que se había dado en el 2021. Bueno, por la presión social, las diferentes formas que se ha manifestado la gente, sobre todo los vecinos de la Cuesta del Tornero, que han enviado notas directamente al gobernador de la provincia para pedir que no se haga efectivo, es que logramos que quede como ahí, pero sí que se va a llevar adelante este juicio, en el que nosotros, como parte fundamental, planteamos que acá el señor Rocco no es dueño, no tiene título de propiedad, tiene papeles de dudosa procedencia, y que también no ha cumplido con ninguna de las pautas que debería haber cumplido, como el mantener su plantación de pino, que, bueno, el lugar donde la comunidad se encuentra es bosque nativo, pero que el pino se está introduciendo muy fuertemente en el bosque nativo, y bueno, para los que no saben, el pino es como es una planta foránea, chupa mucha agua, seca mucho el suelo, y no permite el crecimiento de las plantas nativas. Y por sobre todas las cosas que el territorio estaba en total abandono, que no había un alambre en pie, que no había casa, no despojamos a nadie, cosa que, bueno, en todas las audiencias que hemos tenido, previas al juicio, digo, sobre todo el juez Calcaño, él lo decía muy abiertamente y lo trataba como el despojado, una palabra que a nosotros también nos hace mucho daño, porque sí que sufrimos despojo de nuestros territorios. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a plantear y que queremos que quede bien en claro es que nosotros no usurpamos, y de hecho que cualquier tipo de toma de tierras en cualquier lugar se va por la justicia civil, ¿no? En cambio, cuando tiene que ver con comunidades mapuche, con recuperación de territorios, siempre es por la vía penal, y bueno, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Las represiones, bueno, todo lo que ya sabemos que... La intervista directa de las fuerzas de seguridad. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que si bien sabemos que tenemos enfrente a la misma justicia o la misma injusticia de siempre, confiamos en que ojalá podamos salir bien parados de este juicio, confiamos también en todo el acompañamiento que estamos recibiendo, sobre todo las cosas de los vecinos de la Cuesta del Ternero, tanto de otras comunidades mapuches que hay alrededor, como de gente no mapuche, pobladores de la cuesta que, bueno, que se han podido acercar, que han podido sacarse ese discurso que han generado mediáticamente de terror, de miedo hacia las comunidades mapuches, a las recuperaciones del territorio mapuche, y que, bueno, hoy nos están acompañando, y como les decía, han enviado nota ellos mismos a la provincia expresando su acompañamiento y muy preocupados por la situación. Así que, bueno, en eso estamos. El juicio se llevará a cabo el 16, 19, 20 y 21 de agosto en la ciudad de Bariloche. La abogada que lleva a la causa es Andrea Reigle, que es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y que seguramente vamos a estar en comunicación después con ella, seguramente vamos a seguir la comunicación con vos, para saber en qué situación estás, qué es lo que se va a tratar, cómo se lo va a tratar el tema. Realmente te agradezco muchísimo, sabemos que estás con muchas cosas, y bueno, este tiempo es muy valioso para vos. Sobre el hecho del comunero Villa, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue? La verdad es que es todo muy confuso, nosotros hay un gran operativo policial de la gendarmería en cercanías de la casa del Lamuén, hay muchas versiones, pero sin lugar a dudas que todas esas versiones quieren dejar mal parado al pueblo mapuche, justificar la represión, y un caso más de gatillo fácil. Entonces, la verdad es que es bastante complicado poder llegar al lugar, hay varias personas que han intentado y no han podido en estos días, y nosotros expresar claramente nuestro acompañamiento a la LOF, sabemos que particularmente no fue en el territorio recuperado por la LOF y Nalef, sino que al lado, pero sí que son familia, porque estamos hablando de los parajes rurales aquí en la Patagonia, la mayoría de las personas son familia, ¿no? Claro, sí, sí, son familia de la LOF. Bueno, muchísimas gracias, y nuevamente te decimos que desde acá los estamos acompañando a todas las hermanas y hermanos, que bueno, que esperamos el juicio. Ojalá que la próxima que hablemos pueda ser con una buena noticia, que la verdad es que es muy necesario, y bueno, te agradezco un montón el espacio. Fue Romina Jones, para Libres les Queremos, desde Argentina, para Latinoamérica, les habla Nora Leguizamo. Muchas gracias, Romina. Gracias a ustedes.